El Senado Por la malandraga, la chulada Sale por la pinche madrugada a pepear, carnal A pinchear, a fumar, y a trenaza y preso Soy el cerco, carnal Me vengo cantando, me vengo improvisando Para todo el barrio 6, 4, 6, entrenada Estamos en el escenario Soy el cerco, como un motista a diario Y me pongo bien loco, como me gusta andar, carnal Listo, aquí de estela, todo voy a rifar Así es, esta pinche rola Estoy en el barrio, de pinche maniaco Porque traigo un pinche toque de la buena serie ropa De esta que no traigo, porque la mirada es boca Chule que tanta Vengo improvisando Estas pinches holas Que ahora se va asustando Coña que viene yo, si hay algo que deseo Traigo un Cadillac y traigo un monte de carros Vamos tripiando, por favor, el boulevard Vamos a danse en la playa rosa Y como digo el pinche terco te apaña No trae nada Si esto tiene sus problemas Ven y dime en la casa Traigo rama Desde cenaza Me chinga tu hermana Y va otra vez en mi cama Ando improvisando carnal Óyeme muy bien Ya te la sabes carnal De criquita y con cien Y me lo voy a echar Jumbo, jumbo, jumbo Ya te la sabes Eres un belgazo del truco Bien pinche vato No te la ves de Vegas Porque eres un descarto Tu fuera el tío Te la rebato Ya te la sabes Bien a huevo Ese pinche vato Esta bien crazy Me llevo un mensaje Me pongo bien leícita Y muerequi Pa que para andar en el avión Me ofrecen Digo Simón Miles de veces me dijeron Pinche loco Que eres un delincuente Que no deja el fumo Es pinche problema Que de mi pipa No le pega Y esos locos Nele en celoso Pa que se la juega Pinche perrillo mocoso Digo hasta si pega Y no algo pegajoso Siempre ando activo Me dicen el oso Pa ser lindario es maloso Ni saben que show Me he hecho de este flow Me la esperan pa chantame La pelas en tembomu Me digo improvisada Me la disco con mi promu Ese pinche te rollo Y el tren finca bro One hamburger please Y una foto cheese Me estoy haciendo piss Grafiteamos con el giz Mota me pone feliz Y luego saco jachis Chingas a tu madre please What did you say bro I don't understand D No No Ch又 Gracias por ver el video.